En 1824, las mujeres zacatecanas, reclamaron la ciudadanía como consecuencia de su participación activa en la lucha por la independencia. Pero... En 1887, Laureana Wright González encabeza la lucha por el derecho al voto desde las Violetas de la Nahuac. En 1910 se formó el Frente Femenil llamado Las Hijas de Cuauhtémoc. En 1916 se llevó a cabo el primer Congreso Internacional Feminista en Yucatán. Lograron impacto en la redacción de la Constitución, pero... Hermila Galindo, encabezando a las revolucionarias, reclamaron el derecho al sufragio. Pero los constituyentes les respondieron que la Constitución hablaba solo del derecho de los mexicanos, no de las mexicanas. Y nuevamente... En 1952, más de 20.000 mujeres se manifestaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, exigiendo inclusión política para lograr votar y ser votadas. En 1953, el presidente Ruiz Cortines le otorga el voto a las mujeres en el ámbito federal, publicando en el Diario Oficial el artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Gracias. 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 Gracias.